Gracias por darnos la vida, por darnos una familia bella Pues cantándole a su madre una canción Y no quiso Que yo sí puedo tener errores y los he tenido Pero lo único que recibí fue dono Yo nada más voy a ir como hija Yo no voy a trabajar Ya yo invité a todo el mundo Ya el que quiso ir va y el que no quiso ir pues no Nadie tiene derecho a opinar sobre nada La primera actriz Silvia Pinal recibió tremendo homenaje Debido a su larga trayectoria en el medio artístico Antes de su cumpleaños número 91 Como era de esperarse Silvia Pinal no solo contó con la presencia De sus más grandes y famosos colegas Sino que gran parte de su familia estuvo ahí a su lado Entre ellos Silvia Pazquel y Alejandra Guzmán Quiero agradecerte madre todas las cosas que nos has demostrado Ambas actrices le dedicaron bellas palabras en el escenario Agradeciéndole enormemente el talento, compromiso y dedicación que heredaron de su famosa madre Además de que por supuesto aplaudieron su carrera como intérprete, productora y representante De nuestro país Porque tú has hecho más que eso Has logrado tus sueños La primera en tomar la palabra fue Silvia Pazquel Notablemente emocionada resaltó que su madre Había hecho interpretaciones sobresalientes en teatro Ella la llamó una gran leyenda Y una mujer entrañable a quien todos aman Como artista, como madre, como lo que te conozco Tras la magistral presentación de Stephanie Salas, Alan Estrada, Bianca Marroquini y Fela Domínguez La homenajeada subió al escenario para también dedicar unas cuantas palabras a su público Bella, llena de disciplina y de ejemplo Gracias por... Sentada en una silla de ruedas, acompañada de la mayoría de su familia, que son mujeres Con gran alegría, Silvia Pinal Agradeció el cariño que constantemente recibe por parte del público Yo le mandé un whatsapp, Javier Explicándole lo del homenaje Toda la familia estaba súper unida, súper contenta Pero por supuesto la polémica no podía faltar Que se iba a hacer el tonturrí Y que estaría muy bonito que ella participara La intérprete de Reina de Corazones tomó el micrófono Y le agradeció profundamente a su madre No solamente porque le dio la vida literalmente Sino por toda la herencia como el talento y compromiso que heredaron Así como la gran familia que construyó a lo largo de los años Fue cantándole a su madre una canción Y no quiso Recordemos que los hijos de Silvia Pinal son de diferentes matrimonios Por ejemplo con Alejandra y Luis Enrique Silvia Pinal los tuvo en su relación Con el rockero Enrique Guzmán Genial, le dijo Yo nada más voy a ir como hija Yo no voy a trabajar Con sus palabras, la Reina de Corazones le agradeció a su mamá Porque ella ha sido un ejemplo para miles y miles de mujeres Porque ella logró sus sueños Y ha logrado más que nadie como artista Por supuesto que yo invité a mi hermana Por supuesto, ¿cómo no la voy a invitar? Silvia Pinal se despidió entre grandes aplausos Muy agradecida por este homenaje tan bonito que le hicieron Pero algo que llamó mucho la atención fue que efectivamente Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán No estuvo ahí presente No sabemos si de plano a Frida no la invitaron O si ella en realidad estaba más que vetada del evento Yo lo invité, yo mira yo invité a todo el mundo Ya el que quiso ir va y el que no quiso ir pues no fue También se mencionó mucho ya después del homenaje en varias entrevistas Si acaso habían invitado a Enrique Guzmán Y es que en este evento que aproximadamente duró más de dos horas Hubo cientos y cientos de asistentes Pero también hubo varios lugares muy importantes que estuvieron solos La invitación digital que le mandamos a todos los artistas Pues entre esos artistas se los mandamos a él Acerca de Frida Sofía, en el mes de julio pasado la propia Silvia Pinal reveló Que ella sí hablaba con su nieta Pero de manera un poco secreta No sabemos si esto se deba a las distintas querellas legales Que ha interpuesto Frida en contra de sus familiares O por esos mismos contratiempos que de plano la han separado tanto de su familia Lo cierto es que en varias ocasiones la propia Silvia Pinal ha afirmado Que quiere muchísimo a su nieta Frida Sofía Por todas las cosas que ella no tuvo Por tener una familia tan famosa cuando era niña De igual manera Frida Sofía se encuentra completamente sola en los Estados Unidos Mientras que toda su familia casi siempre está aquí en México Teniendo una buena relación y dejándola a ella completamente de lado Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook Dando click aquí arriba Espero que tengas un maravilloso día Nos vemos muy pronto Bye